¿Cómo estamos? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Fuente! ¡Vamos! ¡Vamos! I'm not there with my words, but I've tasted all the days I am a weirdness feeling, let me feel all the pain Too old and into a mate, is no true to me Yes, I am truly my stupid man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!